Invitamos a mi comadre porque pasó un trago amargo, pasó una situación, el fin de semana, el Luis con su hosti de maestro de escuela, el profe de deportes, vamos a ir de antro como se amerita, como se le dio, dijimos no te dejaron pasar a ti, vamos a ir contigo, te vamos a acompañar a ver si es cierto, vamos a poner que cara ponen aquí, vamos a ver si aquí no se, a ver si aquí no se ofrecen, ah no pues, no hay pedo me voy, si no, 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 me voy a la verga, mejor pateado, si, dije una vez desde el principio que no podía venir porque no trae que ponerme, si, no me dejan entrar cuando llegamos, este, me dijo no puedes entrar conchador, como vas a andar así, si no entras en ningún lado compadre, hacia donde quiera compadre, donde quiera entro, bienvenidos a un episodio mas, probando y comiendo, antros calle de cuero hoy, vinimos a traer a mi comadrita loba, ya iba a decir loba, ya me queda el luba, con mi comadrita la loba, nuevoлан, к HEL Opening 1, este, bueno, son 10 lobas, 10 loba, nada tan mal, no hay swapismo, no hay swapismo, no hay swapismo, no hay terminal症, no hay swapismo, 27 pagos, sí, yo llegueguenos, yes, go get Ah, estamos hablando de eso, va. Estoy haciendo una opción. Es que el peor no se vale, va, comadre. Este güey no puede grabar sin venir gente, va, comadre. Qué chidiente, ¿verdad? Sin pasar la espada. Bueno, a lo que voy, contexto. Invitamos a mi comadre porque pasó un trago amargo, pasó una situación. El fin de semana pasado. Sí, el fin de semana, exactamente. Me dio un trago amargo ahí, compadre. Tratamos de compensarle y picarle a los otros, compadre, para que vean que entre nosotros, los gorditos, no hay discriminación. Así es, compadre. ¡Gorditos unidos jamás serán vencidos! ¡Gorditos unidos jamás serán vencidos! ¡Gordos, ya que nos lo dedicamos! ¡A comer, comer, comer! ¿Qué pasa, compadre? Ya nos vamos a poner en serio. Bueno, pues, estoy un poquito de contexto. El día viernes, iba a ir con unos amigos a un antro de San Pedro. Y lamentablemente, pues, al momento ya de entrar, nos revisan las credenciales y todo. Y me dicen como de que, no. O sea, me cierran la cadena en la cara y es como de que... Y escucho que dicen de que, no, personas como tú, aquí no pasan. Y ya sabes, le dice al otro chavo de que, no, como ellas no pasan. Y ya sabes, le ofrecieron feria. Sí, le ofrecieron feria. No, no, pues, así de plano. Y te veían así. Ese fue en un antro de San Pedro. Ajá, y te ven así como que feo. O sea, como que, y rúmbale. Y ya, o sea, y te dejan a un lado. Y no te pelan. Me paso de diario, pero... Mamá, en mi casa. En mi casa. No, así no sale, se cree. Oye, es comentarles la raza que nosotros subimos ya video donde le preguntamos si fue este problema, va. Así es, Gordito. Y mucha gente comentó ahí que por qué tapamos el nombre. Entonces eso es para no meternos en problemas. Pero si quieres saberlo, al chile, vete luego a la cuenta de la página de Facebook. Ahí se ve. De cualquiera de nosotros. Ahí está la política. Y es más, en la miniatura del video de ahí de la marroniza que ahí pueden ver la entrevista, ahí está el nombre en la miniatura. Entonces... Ahí se pueden enterar mejor, compadre, como de todo lo que pasó. Ahí se pueden enterar de ese chismecito. Una entrevista demasiado abierta y demasiado... La pusimos pa' vos otro chismecito que estaba ahí en puerta y... ¿Cómo te sentías hasta ahorita, compadre, la verdad? Pues... Han sido muchos sentimientos encontrados. ¿Qué te dijeron, eh? De uno en uno. Ay, no. Ya se llenó. No, no, no. No, no, no. Es que se le dijeron a él, compadre, por eso, güey. Nosotros tomamos este tema a la risa, pero la verdad no es gracioso. O sea, no es gracioso, no es divertido, es discriminación. Eh... Son temas ya más fuertes, pero pues nosotros nos tomamos todo con humor porque pues somos gorditos todos y sabemos que... Ah, como... O sea, ella nos está representando en ese momento. ¿Qué pasó? Ella me va a pasar a mí a huevo. No, discúlpame que te interrumpa, carnal, pero esta actitud que tomamos así de tomarlo a la ligera y de guasa es a raíz de todo eso, carnal. Que ya llevamos y ya tenemos atrás muchos años de haber pasado todo ese tipo de cosas, humillaciones, discriminación, bullying, todo ese rollo. Y pues ya por eso mismo se creó pues el carácter un poco más fuerte, pero pues tiende a que pues de repente andas sensible o andas más bajoneado, carnal. Y pues ese tipo de acciones pues sí termina pues dándote un buen bajón. Claro. Que sí, compadre. Créeme que si a mí me hubieran hecho eso, yo lo hubiera tomado bien a la ligera, güey. Bien de la ligera, dije que nada, pues me da igual, me voy a otro antro. Pero lo que pasa es que como ella no había vivido una cosa así, güey, pues sí le pegó bien cabrón, güey. Y qué chido, qué bueno que alzaste la voz como era el chile. Al chile que sí. Y nosotros te vamos a ayudar a levantar la voz más para arriba. Al chile, pero aparte nosotros ya que nos dijo, pues si no se enojamos, obviamente. Ahorita nos da risa porque ella también es compa de nosotros y nosotros sí nos llevamos así, vaya. Entonces no hay pedra, no le dicen cosas, pero es que vayas a un lugar y que te discriminen. Es compa, es juegando. Ah, es juegando. Pero ya es diferente que vayas a un lugar y te discriminen y que no te queden entrar por cero. Compadre, deja tú. Puede, ahí te apunto. Compadre. Deja tú, compadre. Ahí te apunto como tú eres muy blanco. No puedes discriminar a nadie, compadre, pero discriminas a una persona que es amiga, wey, casi comadre, hermana, compañera de trabajo de un club de gorditos, compadre. No, 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 no. Deja eso, la loba trae soporte que es una elegida. A ver, wey, ella sabe los códigos de vestimenta. ¿Tú crees que fue por vestimenta? O sea, a eso se dedica, wey. Que dijo, trae soporte. Trabajá con Selena, wey. No, 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 no. Trabajá con Selena, wey. Trabajá con Selena, wey. Compadre. Si tiene buen ojo para vestir un gordito, compadre, que no tenga para vestirse ella, compadre. Se viste bien elegante, mi chico. La verdad que sí. Andan pancherita, andan pancherita. Y cuando uno anda vestido mal, te lo haces saber. La Raquenel, ¿verdad? La jodan. La Raquenel. Eh, ahí dice toda la banda, la loba. Ahí en su barrio bajo. La Raquenel. La Raquenel Villanueva. Porque a todos los sentencias. Si a peida Villanueva y rádica el Monterrey. Eh, me dijeron delgada. Delegada, loba. Delegada. Quiero ser delgada, ¿qué puedo decir? Señorita delgada. No, señorita delgada. Delegada. Que aquí es delgada, soy yo. Que bueno que no te dejan de entrar. Delegada. Eh, güey. Espérame, espérame. Es que dice. ¿Vinieron a herirla o qué? El gordo se vale, güey. Ella también es mamona y lo saben. No, 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 no. Así es. Siempre mandamos toda la verga de eso. Eh, bueno empezar, bueno empezar. Vamos, güey. Ya discriminamos más nosotros lo que le hicieron, güey. Eh, supere. Bueno, tenemos que hablar. Espere. Espere. Total. Vamos, güey. Dijo al lado, ya mejor no me apoyen. Eh, 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 eh. No me quieran tanto, cabrón. Eh, supere. Supere. Deja tú, compere. Deja tú. Yo no me entiendo. Vamos a ir chingones de horita, ¿no? Que ahorita vamos a ir allá. Que se ve que íbamos a entrar. Y llegando. Que no les quieran entrar a nadie. Salían viviente. Salían viviente. Es que no hemos contado qué onda. No, nada más lo vinimos a traer a comer. Dijimos, loba, te vamos a llevar de antro, pero pues tenemos que ir a recargar a Pila. Entonces, pues llegamos aquí. ¿Qué pasa? Digo. ¿Qué? ¿Qué? Súper solía que yo estoy acá. Con esa es la delegada, güey. La delegada. Entonces, pues bueno, te vamos a llevar. Es que yo quedaba en el barrio, dije. Es la que representa el barrio. Pues la delegada. Vamos a ir de antro, carnal. Vamos a ir a la... Posiblemente al antro donde la rechazaron. O que no te permitieron la entrada. Puede ser a ese. O a otro por la zona. A que ya quieras comparar. A que tú quieras. A que tú quieras. Tú ya no quieres entrar a ese piojero. Si tú ya le quieres entrar ahí, pues no. Nos lo vamos a otro. Claro. ¿Verdad? Con la competencia. Pero de cada antro va a haber antro el día de hoy. Bueno, mandita. Llegamos aquí con mis amigos de Tadayma. Román Cabo. Dicimos, vamos a llevarla a comer algo. Perro. Llegamos a Tadayma por complacencia de ella, compadre. Porque también que ella viniera a comer aquí. Y aquí Tadayma, compadre, es el lugar donde tampoco rechazaron a ningún gordito, compadre. Mira, mi compadre. Tadayma, mi compadre. Mira. Mira. Que mejor. Equipo bueno. Equipo bueno. Equipo bueno. Que mejor compañero, compadre. Que mejor compañero, compadre. A Tadayma, mi compadre. Tadayma, mi compadre. Ya saben que son bienvenidos aquí. Todos gordos, fracos, altos, amarillos, verdes, el que quieras. A los cuates también los aceptas. Si nos dejas entrar con ellos A todos ¿Qué opina mi compadre Toti de la situación que pasó en la loa? ¿Qué opina mi compadre Toti de la situación de la loa? No, pues, estuvo cabrón Y también, ahorita le venía comentando A mi novia, pues, también me ha pasado ¿Te ha pasado? ¿Qué nos puedes? Me pasó algo similar, digo, hace mucho No soy mucho irante, luego no viví aquí Un buen tiempo Pero igual llegué Y así como, eh, ¿qué onda? Y no, y, pues, a la primera ¿Sabes qué? Sí, sí Cuando eres gordo llegas a un lugar Y de volante la mirada discriminatoria Cuando todos te voltean a ver Es cuando dices tú, ay, perro, sientes bien gancho Pero, güey, pero como ya te decía La verdad, uno aprende Y uno también eso ya lo tomas Lo tomas a burla, pero obviamente En su momento cala Y es algo que no debe pasar, la neta Todos somos iguales, todos vamos a gastar Todos vamos a divertirnos Fue la vez que me marcaste que estabas ya sentado En la orilla de ahí del Puente Atirantado ¿Te acuerdas que tuve que ir por ti? Sí, sí, sí Lo digo en broma, güey Pero hay gente que sí lo pasa Que sí lo vive Como les decía O sea, lo tomamos a broma Pero hay gente que no lo toma tan a broma, güey Que sí está cabrón ya ese rollo, ¿no? O sea, ya, pues... O sea, obviamente ella sí se puso triste, carnal Muy triste Yo me imagino que en su casa se puso más O sea, sí estuviste como que... Sí lloraste, me imagino Ah, pues sí lloré en el video Sí, claro, la verdad Sí me dio mucho sentimiento Porque nunca lo había vivido Nunca me había tocado Y pues la verdad Me considero que me arreglo bien O sea, siempre ando... Tú tienes la autoestima muy alta Sí, tengo mi autoestima muy alta Pero imagínate a alguien que no lo va O sea, que tú no tuvieras la autoestima Exacto Fíjate que hoy me entrevistaron Y me preguntaron justamente eso De que cómo lo tomaste Y fue como que Pues es que ya tengo un nivel de autoestima O sea, que he trabajado, como tú dices Porque ya lo viví durante un chorro de años Y que no son los únicos No son los únicos que te ofrecen diversión en la ciudad Sí, claro Entonces, es como que Pues ya lo he vivido Yo nunca he vivido un antro de San Pedro ¿Qué va a aclarar? Por lo mismo Pero dije, pues Me invitaban a mis amigos Y dije, bueno, vamos a intentarlo O sea, y ya que pasé Este en pleno 2023 ¿Qué opinas, por ejemplo? Aparte de lo que pasó Ahora que lo expusimos en redes sociales Y lo ha visto mucha gente ¿Qué opinas? El hate que tira ahí la banda Oye, neta Fue demasiado, demasiado Mensajes, comentarios No me esperé tanto, tanto hate Pero Pues nada Les mando un abrazo Y espero nunca les pase Y apoyo También los apoyo hubo Imagino que también hubo mensajes de apoyo Yo también Fíjate que gracias a Dios Hay mucha gente buena Y la verdad Hubo también muchos mensajes De que Tanto historias Experiencias Como personas de que No manches Yo te apoyo Y para empezar Yo dejo de ir a ese lugar O sea, desde que contaste esto Yo dejo de ir a ese lugar Te mando un abrazo a la distancia O sea, hay gente muy buena Un abrazo a la ingles Así es, carnal Y ahorita Y ahorita tú Ahorita tú hiciste un comentario, carnal Tal vez jugando De que Ay, fue cuando Me hablaste Que estabas en las orillas del puente Y todo ese rollo Pero Es real, carnal Muchas Muchas personas No tienen la autoestima Elevada O alta, carnal Y sí Tienden a pensarlo O hacerlo, carnal El que les pasa por la mente El atentar Pues también contra su vida Que es algo muy delicado Que es algo que sí puede pasar Y provoca este tipo de acciones La discriminación Así es, gordito Y es algo Todo lo que hemos vivido En carne propia Y es lo que estamos representando A todos los gordos Lo que tiene el arroba es Que ella te ve Y nos dice No, cámbiate eso Cámbiate que ella Es lo que hiciste a mí Te queda más Sí, acérdate con este arroba Y te asesora chido Te da su opinión de asesora Veis el arroba Te ve mal vestido Y en casa Como Oscar Te entierra la espada Te entierra y te dice No te queda Y a toda la raza A toda la raza A la mejor que no sabe Y lo que hablamos Vayan a ver Cámbiate la marroniza Ahí está todo el chisme Completo Una entrevista Que le hizo mi compadre Este Oscar y Angelito Una entrevista completa Y ahí se van a dar cuenta Que fue lo que pasó En realidad Hasta la lágrima Llegó mi comadre Porque así estuvo bien Ojeta ese pedo Dicen que las penas Se curan Con pan No, las penas Con pan son buenas Pues Charly Ya fue mucha pinche lloraera El chile ya me siento En caso de la vida real Este, ya hemos perdido la botana Y ahorita regresamos Ay Y ahorita regresamos Y ahorita regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 Mi compadre la cara de... Tanto que me la pelé para hacer esta pinche receta. Sacándola tres meses seguidos. Para que llegue un pendejo y la estropeo. Para que llegue un pendejo y nomás la metas a la... Tres años perfeccionando la receta. Ve chingada madre. Pare, a mí me gusta con picante, ni modo. ¿No has hecho el ramen de... ¿Cómo se llama? Camarón y chile piquín. No, carnal, ¿cómo es? No, le pregunto. De la marucha, pero no. Como si fuera de la marucha, pero he hecho chido. Ah, ya, 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 ya. No, o sea, la próxima que venga les hago un camarón. Ándale. O sea, un ramen acá. Con maruchas, pero con camarón real. Un ramen para el pueblo, va. Así, que se llama así. El camarón que tiene ahí es de mentiras, lo que hay hoy. ¿El qué, carnal? Así va a entrar este Oscar Alondro. Ah, te va a parar. Si lo para la policía, ya saben que es glass glass, que es azúcar glass. No le dicen nada. No, 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 no. ¿Qué bueno nos queda? Ya nos vamos al otro que... Ey, y si mejor ya nos vamos para casa. Sí, yo el chileo... Mira, yo así me cancelan el plan. No crean que me voy a enojar, eh. No, pero ya quedamos con la loba. ¿Qué cierto? Vamos a darle un... Y que se vaya con sus amigas, ya. Mi huevo pide perreo, ya. Sí. No, ni modo, banda. Pues ya hablamos, ni modo. Tenemos que ir. La verdad, a todos nos da mucha huevo ir a un antro. Pero, excepto la loba. Vamos a ir a sentarnos, raro. Pero, pues, bueno, vamos ahí a valer madres, eh. A ver nalgas, ya. Vamos a ir al antro de puro perreo, ¿el que es puro perreo? Sí, espero que sí, ¿verdad? Sí, le sonamos, está bien. Perreito, pe, pe, perreito. Pe, perreito, pe, perreito. El Luis era... El Luis con su hostil de maestro de escuela. El profe de deportes. Así dijo que me voy a decir que luego me voy a decir que luego me voy a decir. ¿Qué? Ya lo puedo. El profe de esto, eso me está chingado. Ya lo hemos de mal dar silbato. No te me lo trago por ti. Ah, no, ya, perdón. A todos los Luisito Levers. Me van a bufar. A ver, ya se aguitó el Luis. Lo voy a pasar por una verga. Ni modo, Luis, ten. Dame la cajeta. Dame la cajeta. Estaban más cerca mis dientes, corto, perdón. Estaba bien rico, perro, va. ¿Y le hubiera hecho salsa macha? No lo probaste. Sí, sí, lo probaste. Ah, qué bueno. Te hacía mal. Vámonos al otro lado. Vámonos. ¿Nos vamos a calabar? Vámonos. Para el chile. Muchas gracias a nuestros amigos de Tadayma, Rame House, compadre Toti. Siempre un placer, hermano, venir aquí a tus instalaciones. La verdad, la verdad, es que es tira león, bosh. Tira león, bosh. Tira león, bosh. Y la de una para... La verdad es que siempre es un placer, un agasajo, carnal. Nos la pasamos muy a gusto, bien cómodos y comiendo una comida diferente, pero bien rica. Sí, una gordito. Y hasta el yogui le gusta, compadre. Muy bueno. A pesar de que el yoguita... Refagota, sí, la picocita, eso y todo. La verdad, yo tenía muchas ganas de venir desde hace meses, entonces hasta que se me hizo, está todo súper, súper rico. Y el trato, excelente. ¿Cómo lo disfruta la loba? Ah. 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 Ahí me van a regresar el minuto. ¿Cómo? Ah. Estaba caliente. ¿Qué rollo? La gaza concha fue lo mejor, compadre. Me gusta mucho el picante y... Pero ya vamos, la compadre. Aquí va a bailar la gatita al chile. No, 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 no. Ya estamos en San Pedro, ya vamos a partirles a su madre los grandes grandes. ¿Qué vamos a hacer, mi loba? Nos vamos a ir de antro como se amerita. ¡A divertirse! ¡A huevo! ¡Miren qué divertido ando! Todo dice que es una huevota, ¿no? ¡Qué divertido! ¡Eseñanos tres pasos básicos que debemos de bailar a otros como hombres porque tenemos un chorro al que nos salió. Especialmente que un chavo ruco como yo no salió tan mal. ¿Cómo se baila? ¡Hijo de su... O sea, ruca, güey, ¿cómo se baila? El paso, el paso del medio metro, puro cabeceo. ¿Ah, sí? Puro cabeceo, puro cabeceo. ¡El jogging, el jogging, el jogging, el jogging! ¡Ese es el perro, güey! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ese es el perro, güey! Es que yo no me quede en el traje el perro que estamos haciendo nada más, güey. Bueno, compare, ese es cabeceo, pero no todo es panseo. ¡Panseo! ¡Panseo! Otro es panseo. Otro, pues nada más como que veneadito, veneadito. Dale, yo, dale. ¡Eh! 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 No va a salir más. Eh, parecido porque los pasos de la loba sí los podemos hacer, va. ¡Sí, oye! Te estoy dando pasos básicos porque no te me canses. Como quiera y nos vas diciendo. Y la idea si le quieres meter, no vale. ¡Ah! 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 ¡Pompeo! 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 ¡Eso! Y ya con esos. Y ya, ya la armaste, comídalos y ya. ¿Cada cuánto te vas a cambiar cada paso? ¿Puedo estar 15 minutos? ¡Yo te mola! ¡Yo te toco! ¡Yo te toco! ¡Ajá! ¡Ay, no! ¡No es cierto! ¡Pompeo! Yo creo que ahorita aquí adentro vamos a tener que estar aplicando la del 5, güey. ¿Cuál es eso? Porque, bueno, te vas a topar una morrita bien chidota. Entonces, te das cuenta que la van a ver 5 segundos ustedes y le dicen, cambio. 5 segundos. 5 segundos. Primero a ver si nos dejan entrada. Bueno, si es cierto. No, si, compadre. Es que la labora vino con refuerzos, compadre. Sí. Vino con refuerzos. Nos dijimos, no te dejaron pasar a ti. Vamos a ir contigo. Te vamos a acompañar a ver si es cierto. Vamos. Vamos a poner qué cara ponen aquí, compadre. Vamos a ver si aquí no se reserva el derecho de división. A ver si aquí nos ofrecen. A ver si en frente de nosotros dicen, no puedes entrar. Así es, compadre. ¡Añe! ¡Pum! ¡Panzas! ¡Panzas! Bien en alto, gordos. Mirándose enfrente. Oye, compadre. Una vez un guarda... ¡Panzas! ¡Pr 동안! ¡Eh, profe, dígale algo! ¡Echa voz! ¡Panzas redoblada! ¡Panzas redoblada! ¡Panzas redoblada! ¡Panzas redoblada! ¡P Production Astronad! Profica de la educación física. ¡Panzas redoblada! Ahora sí. Vamos a realizar el tradicional grito de guerra. 1, 2, 3. Voy derecho y no me quito, voy derecho y no me quito, me echo un pedo y me salpico. Voy a ponerme, no me dejan entrar porque estoy gorda, porque no vengo en pantalón, pero no pasa nada, yo me voy, la neta. No, no, nos arriesgamos, nos vamos a otra parte, nos vamos a otra parte, yo lo que necesito es que estés tú agarrando fiesta conmigo, necesito darte encierro. No, no se puede, no se puede, no hay que insistir, vamos a otra parte, no pasa nada. Mira, por mi, diviertanse ustedes y yo me voy. Yo no dejaría solo a mi amigo gordito. No te mortiviques, gordo. Yo me voy contigo, gordo. Venimos juntos. Simón, carnal. Gracias por arruinarnos la noche, gordo. Entonces, pues no pasa nada. Chigueto, gordo. Compare. Que egoístas de su parte pedir fotos cuando estemos grabando videos. Así es. Ah, no creas, viste, es la casa. Vengo ganando, perro. ¿Cuál hacemos, compare? No, pues. Quédense aquí, carnal, ya me voy. ¿Qué hacemos, compare? No, pues aplicamos la que dijo Oscar, ¿no? Sentado afuera en el sillón, que estaba buena. Juntos llegamos. Juntos los vamos, carnal. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ni modo, gorditos, pues no podemos entrar. Eh, no, güede, pero vamos a esperarnos aquí. Eh, perdió. Una media hora, perro. Eh, carnal. Pagamos 150, cada troca pagó 150, venimos en 3. Eh, este, pues vamos a hacerle la llorona al del... Acá, compare, ¿cómo ves? Ya ven, otro. Está toda en la calle de toda la calle. Compare. ¿Qué están haciendo el video? Ah, estamos cotorreando. Nada más cotorreando. No, pendejo, cortale, mi vieja se va a enterrarte. No, 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 no. Cortale la verga. Al chile no me metas en el video. No. Pendejo soy, güey. ¿Por qué chingos vengo aquí, güey? No sabemos, tú llegaste, carnal. Compare, vete a la verga. Si lo subes, te voy a romper el hocico, pendejo. No, no, no. Compare, güey. Yo tengo 3 hijos, pendejo. No la hagan de pedo. Yo de pendejo que vengo. No te conocemos. No te conocemos. Te vas a decir algo, gordo. Te juro que sí lo sigo, pendejo, güey. Pendejo que están larguísimas. Pero ya no sabes si me quedan. Eh, le, le ponemos... Ya le hiciste grabar, cabrón. Le ponemos un emoji. Tápala ahí con... Sí. Nadie te vio, nadie te vio. Ah, bueno. Te blureamos, te blureamos. A ver, por favor, Frank. Ahí me le tapas, por favor. Y le cambias la voz. Y le cambias la voz. Todo, todo. Sí. Y le ponen una camisa igual, pero con azul. Sí, 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 sí. Está bien, no pasa nada, compare. Ahí estás, ahorita en este momento. Nosotros... Un saludo con mi compadre, el de Vitola. El de Vitola, el de Vitola. Eso. Ahí, gracias. Saludos a mi compadre. No, güey. No sé quién sea, pero... Saludos. Y compadre, Vitola se justificó solo, compadre. Sí, sí, perro. Pero bueno, lo que más me duele son $1.150 pesos. Que yo ni pagué. Pero tengo que pagar. Vamos a sentarnos de perdida en el sillón que está, gordo, para desquitar los $150. Vamos a decirle que abra la puerta para que se escuche tontito. Vamos a entrevistarlos, ¿o qué? Sí. Pues bueno, pues vamos. Pues vamos. Vamos. Bueno, mi compadre Yogi dice que le toca entrevistar. Me dice que voy a Cadena. Me voy a Cadena. Ahí está. A Cadena. Oye, vamos a entrar. Sí. ¿Sí vamos a entrar? Ajá. Ya vamos a entrar. No, güey. No, yo me voy, perro. Le pedo. No, vamos, gordo. Ya dijeron que sí podamos entrar. No, estoy diciendo que no. No, sí. Ya dijeron que sí. Que sí vamos a entrar. Mándale, perro. Sí se hace. De huevo no es, perro. Sí, ya. Vámonos. Vámonos. No, hombre, con ganas, perro. Ya se hizo gordo, ya se hizo gordo. No, no, yo me voy a ir. No, yo me voy a dar. No, yo me voy a dar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.